Así España se escribe con voz negra sobre el papel nocturno del sollozo ¿Qué canción cabe aquí si el grito llena de dolor los ojos arrancados? Tiene también el canto silencios atreridos ¿Por dónde sube el hielo buscando con voz lenta el exacto lugar donde el sudario recubre el corazón asesinado? Y las hojas de otoño no se mueven ni puede el viento sacudir las ramas hincadas las raíces llora el árbol palabras destruidas, palabras destrozadas palabras imposibles, palabras Se dereza la sangre desde el odio miradla bien, contemplad esta sangre Así es España Por un lado la flor que nace como puede por el otro insensible el agua da un día volverá la primavera un día volverá la primavera un día volverá la primavera ¡Gracias! 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 Gracias.